El director del DANE, Mauricio Perfetti, fue el encargado de dar los resultados en la casa de Nariño. Reveló que para los 12 meses, es decir, el año 2014, la tasa de desempleo se ubicó en 9,1%, la más baja de los últimos 14 años. El mercado laboral ha mantenido un buen comportamiento, tanto que podemos destacar que, medido en los últimos 12 meses, el desempleo alcanzó 14 periodos consecutivos con tasa de un dígito, destacó Perfetti.